Música Bueno pues continuamos a hablar de jóvenes hoy en este programa queremos asombrar un saludo Hoy en especial para Poder Matancero que viene pues hoy nos acompaña para May y Ricardo La gente de Ciudad Lago, le mandamos un saludo muy inestencial, claro que sí Queremos enviar de saludos, vamos a mandarlos rápidamente Queremos enviar un saludo para la banda de las panditas de La Paz También la postura está presente con nosotros para Superamichela Chica Sibonera De la 602 Escuela de Tino, Ciudad Loca Claro que sí, le mandamos un saludo Queremos enviar un saludo para mi prima Guadalupe y mi primo Remy Que bueno pues hoy le mandamos un saludo muy inestencial Y ya los vimos desde este lugar, le mandamos un saludo muy inestencial Queremos enviar un saludo para Mario, Juan, Toto, El Guajos y Xami La gente del Peñón de los Baños Nada más y nada menos siempre Con el señor Don Pablo Pereira donde quiera que nos escuche Le mandamos un saludo muy inestencial Queremos enviar un saludo para Juan, el Pepo, para su novio Manuel, para el Malapacha, para el Escuelo, para el Tyson Lobo, para Jorge 100% Para la familia Linares, Chibonera y la clave Y toda la banda de los Calavera Que bueno pues hoy está presente con nosotros Le mandamos un saludo super pero super especial Vamos a hacer un desmadre de música Porque sabemos que hay gente que le gusta la música de cumbia Hay gente que le gusta la música de salsa Clásica de clásicas Pero bueno Vamos a enviar uno que otro tema nuevo Por cuenta de sonido la clave Y bueno vamos a trabajar este tema sabrosísimo El tema que se lo queremos dedicar a Chopole Que ya sea por iniciar Claro que si en este programa es super esencial Y bueno vamos a bailar El tema que nos dice Los nuevos carruseles de la máquina ¿Cómo dice que se llama este tema? ¡Carrusel! 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 Este tema tiene un chico de sabor ¡Carrusel! Vamos a empezar a bailar señores hoy ¡Vaya caballero! ¡Que se abran esas ruedas chingonas! ¡Ai va para los dragones de la Gile Cerdón! ¡Ai va para Daniel el robotín para el pirata! ¡Toda la vida! ¡Ya soy feliz mujeres! ¡Ya soy feliz! ¡Vamos a bailar! He encontrado la diversión para mí Escúchame, su amor Para el sonido candelocho Hasta Denver Coronado Que estoy feliz, mujeres He encontrado la diversión para mí La diversión que hacía falta en mi país Hoy nos acompaña el sonido caos El auténtico de la colonia de Buenos Aires Vamos a bailar A los carruseles Ahí va para los vamos a pelos El Trudy Sánchez Siempre con la changa Y el color heredal Siempre con la clave A los carruseles Para el hijo de Kiko A los carruseles A los carruseles Para las chicas 33 Que acaban de llegar Le mandamos un saludo Esta noche Para mi compadre Kali A los carruseles Para sonidos fanáticos Ese es Pelos Llegó mi compadre Kali Esta noche Esta noche La banda Calavera Vamos a gozar rico señores Hoy Esta noche La familia Lidales Inicia Ahí va para Juan y Javier Para César Pepo Ese es el novio 100% rifado Un millón por siempre Para el sonido de fascinación El barrio del Carmen El barrio del Carmen Supera Adrián Recluso en el diente Comparte el Perrugas Vámonos Se llama Los carruseles De la máquina Ahí va para Club Buenos Aires Esa noche Un saludo Para mi compadre Fabián Ya soy feliz mujeres Ya soy feliz Esta noche Nos acompaña el sonido Calla Brava Oye como dicen La diversión Que hace falta En mi país Acabo de llegar Los bailados de Trasval Feliz mujeres Ya soy feliz Vámonos Recio Porque he encontrado La diversión Ahí va para la diversión Perea Peñado a los vallos Divertido que hace falta En mi país Porque ya me voy caramba A los carruseles A los carruseles Para mi compadre El famoso bolillo Para el famoso chista Esta noche un saludo A los carruseles Sigamos los televisiones De la máquina Este cachito es como vengancia Ahí va para Lizzie María Elena Para el negro granzo Para el negro granzo Para Desobobis Cali Ahí va para Javier Romero Colonia Río Blanco Que acaban de llegar Clamaze quiere escuchar LACERERERERERERERERERERER ANTARALA LA DIVERSIÓN PARA MÍ LA TICCIA DE El Santiago y la mano de la PN, esta noche, soy feliz mujer, que soy feliz, porque me quiero dar la libertad para mí, la diversidad, llegaron los chicos 33, ciudad lago presente ya, porque ya me voy a caramba, a los carruseles, a los carruseles, a los carruseles, se llaman a los carruseles, se llaman el panda, el calo, el famoso bebé de la banda, en la rueda, a los carruseles, venga ese sabor sabroso, vaya. Ahí va Veracruz, Santa Bárbara, que acaba de llegar, nos mandamos un saludo, llegó mi compadre el ratón de casistas, ese famoso ratón, ese pelo, que tenemos a la paz de España, esa es japonesa de las 180, ese Cali, ese Pelillos, vamos todos, esos los centros boleros del Chupi, ya llegó el Chapotín, Club Miami, ya llegó el elizo de Oscar, porque he encontrado la diversión para la diversión, vamos a bailar sabrosos señores hoy, porque se llaman los carruseles, la diversión que hace falta en mi país, porque ya me voy caramba, a los carruseles, 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 ahí nos acompañan cumbias, a los carruseles, 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 a los carruseles. Gómez Zapata Gómez El Niño Negro Jaja La banda Claviar Coiris Chavo A bailar rico amigo